La historia del mundo Es que... Velar es la galerina, más hermosa que existe en todo el mundo Ven ven, las preparamos para vagar No te quieren el parada como un dedo de galleta No hay que sentirse en el mundo ¿Qué? ¿Qué? Hola, soy Ambie, no tienes conocido en el programa Quienes conocer a la galerina Es un camino de su especializado y es muy importante para el mundo En el mundo de la existencia No voy a decir nada más. ¿Tú amas el baler como yo? ¿Sí? ¡Sí! Por supuesto, hasta usted mismo te sujetas tú. ¡Sí! Porque yo también se va a bailar. ¿No? 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 Preguntamos los músculos. ¿Cómo hacer eso? ¡Yo me derretiría! ¡Oh! ¡Y aquí! ¡No puedes derretirte! ¡Eres un muñeco de nieve de menú! ¿Recuerdas que nos estás en la nieve? ¡Cierto! ¡Gracias, Tony! ¡Ya me siento mucho mejor! ¡Ya me tienes razón! ¡Las balerías no lesen! ¡Y los atletas recalentan sus músculos antes de una presentación! ¡Pues entonces que sean las bailarinas, los atletas y los dragones! ¡Ay! ¡Ay! Eso esto es helluño, los dos minusos de la llave! ¡Ah! ¡Jijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijiijijijijijijijijijijiijijijijijijijijijijijijijija ¿Y se va a dar la servilla? Gracias, se llama... ¡Ladie! ¡Inclado! ¡Ladie, por favor! ¿Baila tú, sí? Mi especialidad es sacarle brillo a las pistas de baile. ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! ¡Qué bien! ¡Estupendo! ¡Ladie! ¡Ladie, me sustento! ¡No, no, no, no! Yo no podría. No enfrenté... de ella. ¡Pero claro! Ya lo saben, soy primera bailarina. ¿Ves? Les dije que es bailarina la mejor bailarina del mundo. ¡Ah! ¿Te gusta? Ahora, les voy a mostrar lo mejor. ¡Ah! ¡Mi pierna! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mi pierna! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mi pierna! ¡Ah! 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 ¡Ah!